Cállate juega que arde su piel Cállate juega que arde su piel El castillo en la torre yo soy La espada que guarda el cabello El aire que respira ya Y la luz de la luna en el mar La garganta que hace mojar Que camo al dar tu amor Y cuáles deseas me gozadas Dices tú me testarás Basta la mirada Y tuya será 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 I tuya será Gracias.